Los procesos, ahorita las cosas como están es un proceso de energías emocionales nocivas que desde el hipercampo al darle hacia la columna negra empezamos a percibir una realidad tridimensional cada vez más azotada, más hacinada, más violenta consigo misma y nos vamos dando cada vez más cuenta del oponente energético que está haciendo un desmadre y las personas les cuesta o nos cuesta tanto trabajo de salir de ese péndulo de oscilamos de emociones y de acciones que francamente este camino del guerrero neo-tolteca es muy diferente a lo que presentan otras personas porque vendrán más canales de la red digital, vendrán unos que otros con el nombre neo-tolteca para engañar a la gente, es obvio pero sabe de que todas esas gentes imitadoras e imitadores cantinflescos pues no están haciendo ni madre no están haciendo nada aparte de sacar dinero por la red social o cosas así y de ideas rezagadas prehispánicas a las cuales yo no voy y no podemos parar en nuestras transmisiones porque me interesa ver esto de que puede suceder en este entorno del mundo donde se están queriendo acabar la madre tierra los mismos changos, egos que viven en el Serengeti y se siguen reproduciendo con total inconsciencia como hongos más la inteligencia artificial más dentro del plan 20-30 me interesa saber qué pasa pero haciendo algo, preparándome porque las demás personas también ya están poniendo fecha que el 20-30 pero no están haciendo nada nomás están esperando la fecha como 1999 como una fecha profética pobre gente estúpida ignorante y llenos de información de las redes sociales pero bien faltos de energía es pura ignorancia lo de nosotros por eso somos tan pinches ignorantes por falta de energía por falta de consentir nuestros chiquiados egos tonadis a no hacer ni verga por falta de una verdadera guía interna de uno mismo y echarle huevos al asunto es impresionante que a los jóvenes les gusten estas cosas del camino del chamán guerrero pero es impresionante como saltan tantos caminos como te plagenaste en un hombre verdad del neotolteca nada más para engañarte y llevarte a sus ideas pendejas del pasado que no sirven para nada y los homo sapiens como tal son unos changos que no te van a entender nada mientras nos acercamos al precipicio final del abismo y pues quien sabe que vaya a pasar de esto hay una amiga sonora que dice yo quiero que se estrelle el planeta yo quiero ver como nos borramos y todo yo creo que ella primero se va del planeta antes de ver eso yo quiero que ya pues ya pase un colapso y ya nos vayamos todos yo creo que el colapso personal le pasa a ella y se va porque lo que más es es la destrucción de la tierra entonces hay que darse cuenta que es un reflejo de uno mismo y estoy seguro que primero se va a ella primero colapsa ella antes que la madre tierra y así muchas personas quieren que colapse la madre tierra y les va a colapsar un pariente les va a colapsar su mamá su tío su hermana les va a colapsar se van a morir y a lo mejor en la tierra todavía no empiezan los colapsos y a ellos les pasa el colapso si por ley de vibración lo que quieras para la madre tierra recibes suficiente gracias a todos gracias a todos